Muy bien, vamos a ver la tabla de posición para cómo se puede tratar el tema. De ahí van a saludar a toda la gente de producción acá, todos los camarados, porque no han saludado ninguno. Casi saluda a todos, señor Andrea. Andrea, Andrés, perdón. Vamos con la tabla de posición. Aquí está, señor. En principio, en primer lugar, Alejandra con 2.600 puntos. Lo sigue manejando con 2.100. Mario Iribarra, el cachetóncito de combate, tiene 2.000 puntos. Diana, 1.300. Al igual que Macarena y Ernesto. La China, 1.000. Zumba, 900. Yida, 900. Julián, 800. Israel, que tiene 600. La patinada, 500. Paloma tiene 300. Rosángela, 200. Cristian no se encuentra, tiene 0. Andrés tenía 1.000, pero por no saludar, lo bajaron a 0. Paloma está casi en la cola, señor. Paloma, bueno. Es su lugar, ¿no? Si hay alguien que merece estar en la cola. Bueno, hay que recordar que Lisset del día de hoy está reemplazando a Alejandra. Un aplauso para Lisset, por favor. Está así. Inicio. Lisset, ¿no se acuerda, señorita? Señorita, Dios, señor. La que estuvo a punto de caer en las garras del señor Estefano Toso. Así es. Ah, ya sé qué me dice. ¿Se acuerda? Bueno, pues nos vemos que van a lo pendiente.